En el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 27 en adelante, Joel es un profeta que nos habla respecto a los últimos días. Joel es el profeta que habla sobre el último día. Dice el verso 27, derramaré de mi espíritu, derramamiento del espíritu de Dios, sucederá que en estos últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Verse 27 says, you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and there is none else. 27, 2, 28. And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit and all flesh. Derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. 29, dice, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Verse 29, even on the male and female servants in those days I will pour out my spirit. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. And I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke. El sol se convertirá en tinieblas. The sun shall be turned into darkness. Y la luna en sangre. And the moon to blood. Antes que venga el día del Señor grande y terrible. Before the great and awesome day of the Lord comes. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. And it shall come to pass, that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. For in Mount Zan in Jerusalem there shall be those who escape. Como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. As the Lord has said, and among the survivors shall be those whom the Lord called. En esta mañana quiero que hablemos un poco sobre la venida del Señor. This morning I just want to talk a little bit about Jesus' return. Y la pregunta es, ¿estás preparado para la venida del Señor? And the question is, are you prepared for when Jesus returns? Porque sea cual sea la doctrina. La verdad es que el Hijo de Dios regresará. The truth is that the Son of God will, he will come. Dije, el Hijo de Dios regresará. El Hijo de Dios regresará. Él ha prometido venir de nuevo. He has promised to return again. Y yo sé que su venida está cerca. And I know that his return is close. Desde los tiempos de los apóstoles. From the times of the apostles. Ellos decían, sucederá que en los últimos días, dice Dios. They said that in the last days. Y Pedro el apóstol dijo, estos son los últimos días. And the apostle paused that these are the last days. Y eso fue dos mil años atrás. That was two thousand years ago. Póngase pensar, ¿qué tan cerca estamos entonces de la venida del Hijo de Dios? And start to think, then how close are we to Jesus' return? Los acontecimientos que estamos viendo. The times we are seen. Nos hablan a nosotros y nos gritan de la venida del Señor. They tell us and they are shouting of Jesus' return. Señales en el cielo y en la tierra de los cuales voy a hablar. There are symbols in heaven and on earth which I'm going to be speaking about. Son solamente una muestra de la preparación de Jesús a esta tierra. It's a demonstration of the land getting prepared for Jesus' return. Hoy casi no se habla de la venida de Cristo. Nowadays you barely hear people speaking about Jesus' return. Para una generación que ha perdido el contacto con la palabra de Dios. It's for a generation that has lost contact with the word. Pareciera como ciencia ficción. It probably seems like science fiction. Pareciera como algo ridículo pensar que Dios tiene que venir una vez más. It probably seems something ridiculous that God will return once again. Pero piensa lo que piensa en los hombres. Dios ha establecido que vendría una vez. But think what you think but God has established that he will return. Y vendría a juzgar al hombre entre lo bueno y lo malo. He's going to judge man between good and bad. Vendría a juzgar esta tierra. He's going to judge this earth. Lo que creyeron en él para salvación. For the ones who believe in him there's salvation. Lo que no le creyeron para condenación. But for the ones who don't believe in him there's condemnation. Las señales son evidentes. The signs are evident. Sobre todo cuando observamos y vemos lo que está pasando con Israel. Overall when we observe and we see what's happening in Israel. Tal vez nosotros estamos distante de las noticias. We are probably distant from the news. Pero Israel está viviendo uno de los tiempos más difíciles de la historia. But Israel is probably living one of the most difficult times in history. Durante todos los tiempos han tenido guerras. During all their time they have lived many wars. Durante todos los tiempos de la historia han habido enemigos contra ellos. For all of history there has been enemies against Israel. Pero nunca se habían puesto tantos enemigos de acuerdo como hoy en este tiempo. But there was never so many enemies that united to go against Israel unlike these times. Aún las naciones que un tiempo estuvieron en defensa de Israel. Even some nations that for a time were defending Israel. Están diciendo queremos darle oportunidad a otros países árabes. They're saying we want to give the opportunity to other Arab countries. Creemos que realmente Israel ha cometido muchos errores. We do think that Israel has committed many errors. Creemos que la tierra no le pertenece solo a ellos. We do believe that not only the Israelites have that man. Y esto lo que está haciendo es que está atraiendo a los enemigos de Israel más cerca. But what that's causing is that the enemies of Israel are getting closer. La verdad es que la venida del Señor se acerca. The truth is that Jesus' return is from the world. Alguien dice amén. Does anyone say amén? Los acontecimientos físicos que están pasando. The physical signs that we can see. Tal y como lo profetizó Joel son claros. Just like Joel prophesied, they're clear. Las señales en el cielo y en la tierra. The signs on heaven and on earth. Serían parte del protocolo de la entrada triunfal de Jesucristo. It's a protocol about the entrance and the triumph of Jesus. Es la preparación para la manifestación más gloriosa de toda la historia. The preparation of the manifestation of so much glory. Vamos a leer algunos versículos. Let's just read some verses. Que es sobresacado de la Biblia. That I have taken from the Bible. Joel 2.11 dice, el Señor da su voz delante de su ejército. Joel 2.11 says, the Lord utters his voice before his army. Porque es inmenso su campamento. For his camp is exceedingly great. Porque poderoso es el que ejecuta su palabra. He who executes his word is powerful. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. For the day of the Lord is great and very awesome. Who can endure it? ¿Y quién podrá soportarlo? Dice grande y terrible. It says great. Las dos expresiones tienen dos diferentes aplicaciones. Both expressions have two applications. Cuando dice grande es, grande para el pueblo del Señor. When it says great, it means great for the people of God. Grande porque hemos de ver la gloria poderosa de Dios sobre esta tierra. Great because you will see the powerful glory of God on earth. Grande porque el mundo sabrá que Dios es verdaderamente real. Great because earth will know that Jesus and God is real. Grande porque Dios hará prodigios y maravillas con su pueblo. Great because God is going to do miracles and wonders to his people. Grande será ese día porque Dios se levantará en defensa y en celo por su heredad. Great will be that day because Jesus will rise up fighting for his people. Para todos los que están a favor de Dios. All the ones who are in favor of God. Ese sería el día más grande de todos los tiempos. That's going to be the best day out of all times. Será un día poderoso. It's going to be a powerful day. Será un día de manifestación gloriosa. It's going to be a glorious manifestation. Será el día donde se sabrá entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. It's going to be a day where we know who serves God and who doesn't. Será un día de gloria para aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. It's going to be a day of glory for those who have received Jesus as a Lord and Savior. All in the world give a great round of applause for God. Dice, grande será ese día. It's a great will be that day. Los profetas lo profetizaron. The prophets prophesied. Los hombres de Dios lo hablaron y lo anunciaron. The men of God announced it. Grandes prodigios vendrían de parte de Dios. Great wonders will come from the Lord. Las obras más grandes y poderosas la tierra verían. The greatest works and the most powerful works the earth will be. El día del Señor traerá grandes acontecimientos. The day of the Lord will bring many signs. Diga conmigo será grande para mí. Stay with me it will be great for them. Estamos hablando de la venida del Hijo de Dios. Estamos hablando de que la tierra experimentará lo que nunca ha experimentado. The land will experience something that they have never experienced before. Grande será ese día. The day will be great. Pero dice también, terrible será ese día. But it also says terrible. Y es que el Dios que servimos es amor. And it's because the Lord that we serve is love. Pero es fuego consumido. But it's consuming fire. El mundo no ha conocido al Dios de juicio. The world has not yet met the judging God. El mundo no ha conocido al Dios terrible que tenemos. They have not met the terrible God that we have. Hemos oído de sus batallas anteriormente. We have heard about his battles before. Hemos oído de cómo se levantó y destruyó a los enemigos de Israel. We have heard how he had rose up and destroyed Israel's enemies. Pero no hemos conocido lo terrible todavía que es Dios levantarse para defender de las naciones que se levantan contra su pueblo. But we still have not seen how terrible God can be when he rises up and destroys the enemy. Él va a ejecutar su palabra. He will execute his word. El Dios que no puede mentir va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. The God that cannot lie, he will do what he said he will do. Por eso ninguno se engañe. That's why no one. La venida del Señor está cerca. Jesus' arrival isn't soon. La pregunta es si estás preparado para ello. The question is are you prepared for it? La pregunta es qué tan cerca estás de esa venida del Señor. The question is how close are you to Jesus' arrival? Qué tan cerca estás de cumplir o de anhelar que la palabra de Dios se cumpla? How close are you to fulfill or desiring to fulfill God's word? Grande será el día. Great will be the day. Para aquellos que lo hemos anunciado. For those who have announced. Aquellos que lo esperamos y lo anhelamos. For those who have desired and waited for it. Aquellos que predicamos su justicia y su verdad. For those who have preached his justice. Grande será ese día. Great will be that day. Glorioso y maravilloso para nosotros. Glorious and marvelous for us. Los que anhelamos estar en la presencia de nuestro Dios para siempre. The one that desires to be the presence of God forever. Glorioso para aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Glorious for those who have received the Lord as their God and Savior. Pero terrible y doloroso para los que lo han rechazado. But it will be hurtful and painful for the ones who have rejected him. Como decía en Alabama predicando. Like how I studied in Alabama when I preached. No te equivoques. Do not be misuse. La mayoría no siempre ha tenido la razón. The majority has not had the reason. Repito, no te equivoques. I say do not be misuse. La mayoría no siempre ha tenido la razón. The majority has not always had the reason. Dios tiene un remanente en medio de su pueblo. God has assigned in the midst of his people. Dios siempre ha escogido un remanente de gracia. God has always chosen people of grace. Un remanente en los cuales mostrar su gloria y mostrar su poder. So that he can demonstrate his power and his glory. La venida del Señor se acerca. The coming of Jesus is arriving. Señores y señoras, la venida del Hijo de Dios se acerca. Brothers and sisters, the arrival of Jesus. Demosle un aplauso a Jesucristo, nuestro Señor. Give a quick round of applause to Jesus Christ, our Savior. El verso 31 de Juan 2 dice. Verse 31 of chapter 2 in Joel. El sol se convertirá en tinieblas. The sun shall be turned to darkness. Y la luna en sangre. And the moon to blood. Antes que venga el día del Señor. Before the great. Grande y terrible. And terrible day of the Lord. Una vez más dice, grande y terrible. One more time it says, great and terrible. El año pasado vimos la manifestación. Last year we saw the manifestation. De dos lunas de sangre. Of true moon of blood. Algunos se enteraron de eso. Algunos indagaron sobre eso. Some people found that out and started studying it. Pero 2014 y 2015. 2014 and 2015. Tiene una relación poderosa con cuatro lunas de sangre. It has a powerful relationship with four moons of blood. Los noticieros de todo el mundo hablaron de él. All of the news around the world spoke about it. Los grandes educadores y historiadores cristianos, por supuesto, pusieron su atención en eso. The great historians and teachers of the word put their attention on it. Porque se cree que cambiará la historia de toda la humanidad. Because it is believed that all of humanity's story will change. El 15 de abril de 2014. And the 15th of April in 2014. Cuando Israel celebraba la Pascua. When Israel celebrated the Passover. Según las fiestas tradicionales de ellos. Which are their traditional festivities. La luna, el sol y la tierra se alinearon. The moon, the sun and earth were aligned. Y eso trajo que la luna se pusiera roja por un buen tiempo. And that brought that the moon was red for quite a while. El 8 de octubre de 2014. The 8th of October of 2014. Cuando los judíos celebran la fiesta en los tabernáculos. When the Jews celebrate the festivities of the tabernacle. El mismo fenómeno sucedió. The same thing occurred. El 20 de marzo de este año presente. March 20th of this year. Hubo un eclipse solar que puso en tinieblas toda la tierra. There was a solar eclipse that made all of the earth in darkness. Este 4 de abril que pasó de 2015. This April 4th of 2015 that just passed. Donde se celebraba la Pascua una vez más de los judíos. When they celebrated again the Passover for the Jews. Otra vez la luna se puso de color sangre. Again the moon turned into the color of blood. Pero este 28 de septiembre que viene. But September 28th which is coming. Una vez más. La cuarta luna de sangre manifestará su color. Again the fourth moon that is the color of blood will manifest. Esto nunca ha pasado antes en la historia. This has never happened in history. Las veces que ha sucedido un eclipse solar de esa magnitud. The last time that it happened in this solar eclipse of that magnitude. Ha tenido que ver con Dios representando y defendiendo a Israel. Had to be with God representing and fighting for Israel. Cuando los españoles sacaron a todos los judíos de sus tierras. Cuando los españoles sacaron todos los judíos de sus tierras. Sucedió un eclipse solar. Un eclipse solar. Cuando Israel vino a ser nación en 1948. Cuando Israel se convirtió en un nación en 1994. Sucedió de nuevo un eclipse solar. Un eclipse solar también ocurrió. Y estos acontecimientos que están por venir en este mes de septiembre. Y estos eclipse solar van a suceder en septiembre. No cabe duda que representa Dios diciendo a Israel no lo pueden tocar. It's no doubt that God is saying Israel you cannot touch. En medio de acuerdos que están llegando o llevando las naciones. In the midst of these issues that are driving the nation. A permitirle que enemigos como Irán aprecien aprobados sus armas nucleares. That they're allowing Iran to have nuclear weapons. No cabe duda de que Dios tiene que intervenir. It's no doubt that God has to intervene. Dios ha prometido que Israel jamás dejaría de ser nación una vez más lo fuese. God has promised that Israel will never stop being a nation. Por eso vemos en la Biblia que Dios ejecutará su palabra. And that's how we see that God will execute his word. Pareciera que las naciones están poniendo un acuerdo para destruir a Israel del mapa de la tierra. And it kind of seems that the nations are being in accord to destroy Israel and take them out of the map. Los enemigos creen que esta es la oportunidad para poder borrar a Israel. The enemies think that this is their opportunity to be able to erase Israel. Pero los que conocemos a Dios y la Biblia sabemos de que eso será imposible. But the one that knows God, we know that it will be impossible. El Dios que prometió traer y hacer de Israel una nación. The God that allowed Israel to become one nation. Es el Dios que ha jurado jamás lo sacarían de esa tierra. That's the God that promised that he will never get rid of them from the land. Servimos a un Dios grande y terrible. We serve a great and terrible God. Y no sé lo que este septiembre nos espere. And I don't know what awaits this September. Pero prepárate por qué cosas grandes pueden suceder. But get prepared because great things can occur. No creo que Irán rechace ahora la oportunidad de armarse con armas nucleares. I don't think Iran will reject them from being able to equip themselves with nuclear weapons. Sea que las Naciones Unidas lo aprueben en estos próximos días o no. We don't know if the United Nations will allow Iran or not. Ellos están determinados en una sola cosa. But they're determined in one thing only. Destruir a Israel y a las Naciones de Estados Unidos. Which is destroy Israel and the United States. Si usted no había se había enterado de las noticias. If you have not searched or looked at the news. El FBI ya ha considerado que hay grupos totalmente radicales en esta nación. The FBI has seen that there are radical groups in this nation. Preparados para comenzar la destrucción. Getting prepared for the destruction. De esta nación. Of this nation. Y tristemente con colaboración de muchos políticos. And it's so sad because they're having a collaboration with politicians. Que le han volteado las espaldas a Israel. That have turned their backs towards Israel. Por eso Iglesia de Cristo. Blacks white people of God. Ojalá que nunca levanta tu mirada porque tu redención está cerca. Now more than ever look up to the sky because your redemption is coming. Por favor levanta tu mano y dile Señor. Please just put them behind you. Sabemos que eres grande y temible. We know that you are great and terrible. Y que cumples tu palabra. May you fulfill your word. El libro de Malaquías 4.5 dice. The book of Malachi chapter 5.4 says. 4.5 Dice. He aquí yo os envío al profeta Elías. 4.5 4.5 For all the people walk each in the name of God. Malaquías 4.4 verse 5 Dice. He aquí yo os envío al profeta Elías. Antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Dice. Behold I will send you Elijah the prophet. Before the great and terrible day of the Lord comes. Cuando la Biblia habla del profeta Elías. When the Bible talks about prophet Elijah. Está hablando de la unción que viene para definir al pueblo. It's talking about the anointing that's going to come to define the people. En que se determinen a servir a Dios o servir a Baal. Whether they're determined to serve God or Baal. Este es el tiempo que estamos viviendo. This is the times that we're living. Por eso la palabra viene para definirte. That's why the Bible comes to define me. Que te determines a quien vas a servir. Que you are determined who are you going to serve. Porque no puedes servir a dos señores. Because you cannot serve to God. O sirves a Jehová Dios de los ejércitos. Either serve the Lord, the living God. O sirve al mundo. Or you serve the world. Pero Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. But God is jealous that he does not share his glory with anyone. Este es el tiempo donde debes de preparar tu corazón. This is the time where you have to prepare your heart. No sabemos cuánto tiempo quede. We don't know how much time is left. No vamos a anunciar una fecha, mucho menos a decir cuándo vendrá. We're not going to announce the date where he is going to come. Porque la venida del Señor nadie lo sabe. Because the arrival of the Lord no one knows. Pero si ponemos nuestros ojos en lo que está pasando en Israel. But if we place our eyes on the thing that is happening in Israel. And what's happening around the world. Solo nos dice una cosa. It just tells us one thing. Prepárate porque tu redención está cerca. Prepare yourself. Prepárate porque el Dios grande va a mostrar sus prodigios. Porque el Dios hará maravillas cuando nunca han pasado en la tierra. Antes de mi venida, de regreso en las vacaciones. Antes de mi venida, entré para ver el mapa global en el internet. O no global, pero aquí de Estados Unidos. I researched the map of the United States. Por lo menos unos 10 o 12 estados están en llamas. There's about 10 or 12 states. Hay incendios por todo lo que es el sur-west de Estados Unidos. That have fire. It's in the west coast. Muchos no lo pueden apagar. There's so many people that cannot get rid of the fires. Está costando millones y billones de dólares. It's costing millions and millions of dollars. Incendios tras incendios. There's fires after fires. Terremotos tras terremotos. Earthquakes after earthquake. Hambres por diferentes lugares. Hunger in many places. Inundaciones. Flooding. Catástrofes que nunca antes se habían escuchado. Catastrofes que nunca han escuchado antes. Algo está sucediendo en el mundo. Something is occurring in the world. Romanos capítulo 8 dice que la tierra gime como con dolores de parto. Romans chapter 8 says that the land cries out like it was going through birth. Como una mujer que está a punto de dar a luz. Like a woman who is about to give birth. Así está la tierra también. That's how the land is as well. Está a punto de dar a luz la manifestación de los hijos de Dios. It's about to give birth to the manifestation of the children of God. La tierra está gimiendo con dolores de parto. The land is having pain like it was giving birth. Porque anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. Because it is ours to see the manifestation of the children of God. Eso es Biblia, pueblo del Señor. That is the Bible. Se acerca el día glorioso de nuestro Dios. The day is coming. Well, God will show his glory. Pero también el día terrible. But also the terrible day. Dice en el libro de Hechos capítulo 2, verso 20. Acts 2, verse 20. La misma profecía de Joel ahora por el profeta, dicha por el apóstol Pedro. It's the same prophecy as Joel, but now from the Lord. Pero ahora agrega Pedro algo diciendo en 2, 20. Dice, el sol se convertirá en tinieblas. But Peter says that the sun will turn into darkness. La luna en sangre. The moon into blood. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Before the great and terrible day of the Lord comes. I believe in all of my heart. That we're going to see the most glorious day of our existence. For those who love God. For those who serve God. No hay nada que temer. There is nothing to fear. But God is going to come to search for him. He's coming for those who love him. Eso es lo que se ha predicado por tantos siglos. That's what has been preached for many years. Eso es lo que la predicación lleva al objetivo de preparar tu corazón. That's what the preaching has in its objective is to prepare your hearts. Que sepamos que aquello que predicaron los profetas. That we know that those teachings that the prophets spoke about. Aquello que los apóstoles hablaron. Those teachings that the apostles spoke about. Tarde que temprano llegaría el día del acontecimiento. Sooner or later that day will arrive. Y que glorioso si somos nosotros los que hemos de ver esos finales de los tiempos. And how glorious it is been to us that we are to see those end of times. Que maravilloso si nos correspondiera a nosotros. How wonderful it will it be if it corresponds to us. Recibir la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. To receive the glorious day. Alguien está preparado para esa venida. Is there anyone that is prepared for that arrival? El día glorioso del Señor. The glorious day of the Lord. Leyendo algunas escrituras. Se manifestará con un gran terremoto. Will manifest with a great earthquake. Y luego voy a decir por qué estoy predicando esto. And then I will talk about why I'm preaching about this. Pero yendo a través de varias escrituras en la Biblia. But because of so many scriptures in the Bible. La manifestación de la gloria de Dios. The manifestation of the glory of God. Vendrá con el anunciamiento de un gran terremoto. It will be announced by a great earthquake. Un terremoto cual nunca hombre antes ha vivido. Un terremoto que hará como la apertura y la entrada triunfal de la gloria del Señor. Un terremoto que hará como la apertura y la entrada triunfal de la gloria del Señor. Por favor si tiene Biblia lea conmigo Ezequiel 38. If you have a Bible please open up your books to Ezequiel. Ezequiel 38 versos 17 al 23. Ezequiel 38 versos 17 al 23. Voy a leerlo solo en español para ahorrar los tiempos. If you only speak English, read it in your Bible please. Versos 17 to 23. Y dice así la palabra del Señor. Así dice el Señor. Eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos los profetas de Israel. Que profetizaron en aquellos días durante años que yo traería contra ellos. Sucederá en aquel día cuando venga Goh que es la tierra del norte contra la tierra de Israel. Declara el Señor Dios que subirá mi furor y mi ira. Y en mi celo y en el fuego de mi furor declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en toda la tierra de Israel. Y los peces del mar, verso 20. Y las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y todos los hombres sobre la faz de la tierra temblarán en mi presencia. También se derrumbarán los montes. Se desplomarán los precipicios y todo mundo caerá por tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él a la espada. Declara el Señor Dios. La espada de cada cual se volverá contra su hermano. Con pestilencia, con sangre haré juicio contra él. Haré caer una lluvia torrencial de piedra, de granizo y fuego y azufre sobre él. Sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Y mostraré, verso 23. Read the verse 23. Y mostraré mi grandeza y santidad. Verse 23, so I will show my greatness and my holiness. Y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones. And make myself known in the eyes of many nations. Y sabrán que yo soy el Señor, dice Jehová, Dios de los ejércitos. That they will know that I am the Lord. En estas no son historias ni cuentos, hermano amado, solamente. These are just stories or tales. Este Dios diciendo, ejecutaré mi palabra. This is God saying, I will execute my word. Creas o no creas, esto sucederá. Whether you believe it or not, this will occur. Dios va a defender a su pueblo. God will defend his people. Pero las naciones sabrán. Que él es el Dios de Israel. Que él es el Dios de Israel. Y que él es el Dios de todos aquellos que invocan su nombre. And he is the God of all of those. Háyelele un aplauso dentro de Dios. Can anyone give a great round of applause to our Lord? Un gran terremoto dará la iniciación de la manifestación de la gloria de Dios. A great earthquake will initiate the manifestation of the Lord. Lea conmigo Zacarías 14, por favor. Read with me Zechariah 14. Zechariah 14, versículo 1 al 8, dice. Zechariah 14. Versículo 1 al 8. He aquí viene el día del Señor cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniría a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada. Pero el resto del pueblo no será contacto, no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones. Verso 3. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando peleó en el día de la batalla. Sus pies se postrarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Al oriente, el monte de los olivos se hendirá por en medio de oriente a occidente formando un enorme valle. Y una mitad del monte se patará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de mis montes llegará hasta Asad. Huiréis tal como huiréis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios. Oiga, estaba hablando de un acontecimiento, de un gran terremoto que pasó. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él. ¿Can you say that? Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él. That the Lord my God will come and all the holy ones with Him. Una vez más. Y vendrá el Señor mi Dios. One more time. That the Lord my God will come. Y todos los santos con Él. Levante la mano los santos de Dios. And all the holy ones with Him. All the holy ones raise up your hand. Levante la mano los santos de Dios. Vendrán con Él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz. And on that day there shall be no light. Las luminarias se oscurecerán. Cold or frost, there shall be a unique day. Será un día único conocido solo del Señor. Which is known to the Lord. Ni día ni noche. Neither day nor night. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. But at evening time there shall be light. En aquel día que brotarán aguas vivas de Jerusalén. And that day living waters shall flow out from Jerusalem. Una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Half of them to the eastern sea and half of them to the western sea. Será lo mismo el verano como el invierno. Día conmigo tiempos finales. Do with me end of time. En Mateo capítulo 27. In Matthew chapter 25. 27. Mateo capítulo 27. Léanlo todos, por favor. Verso 54. Verso 54. El centurión y los que estaban con él. Estaban cuidando la tumba de Jesús. Estaban cuidando la tumba de Jesús. Cuando vieron el terremoto. Cuando vieron el terremoto. Dígan todos conmigo un terremoto. Dígan todos conmigo un gran terremoto. Cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían. Cuando vieron el terremoto y lo que sucedió. Se asustaron mucho y dijeron. En verdad este es el Hijo de Dios. Hermano. El terremoto que acontecerá. Que está profetizado. Se oirá o se sabrá en todas las naciones. Dará el comienzo de la manifestación de la gloria de Dios. Dará el comienzo de la manifestación de la gloria de Dios. Pero anunciaré el comienzo de la terrible. De la terrible. Manifestación de Dios sobre la tierra. Y será el comienzo de la terrible manifestación sobre la tierra. Solo en acontecimientos extraordinarios como estos. Han habido terremotos extraordinarios también. Solamente en la resurrección de Jesús. Fue anunciado por un gran terremoto. Que manifestó la resurrección de aquel que había muerto. No dudo que un gran terremoto va a acontecer. There is no doubt that a great earthquake will occur. San Andrés se quedará corto. San Andrés will happen. Or will look small. Comparado. A lo que viene. Compared to what will happen. Y el mundo sabrá. And the world will know. Que Jehová es Dios. That the Lord is God. Sé que suena como. Cuando esto pase. I know it probably seems. Oh and this does happen. Esto puede pasar hoy. This can happen today. Esto puede pasar mañana. This can happen tomorrow. A como se aproximen los enemigos de Israel. A querer tomarla. But the enemies are getting closer to taking it. Jehová intervendrá. The Lord will intervene. Y dirá. Quien quiera tocar a Israel. Es como que quiera tocar la niña de mis ojos. And he says. Whoever takes Jerusalem or Israel. It's like the one wanting to take the people of my eye. Y ese pacto igual está con todos aquellos que creemos en Jesús. And that covenant is for all of us to believe in the Lord. Voy a leer un versículo más. I'm going to just read one more verse. Apocalipsis 6, 12. Revelation 6, 12. Vi al cordero que abrió el sexto sello. I saw the lamb that opened up the sixth seal. Y hubo un gran terremoto. And there was a great earthquake. El sol se puso negro. The sun became black. Como silicio. A stack cloth. Hecho de cerda. Y toda la luna se volvió como sangre. And the full moon became like blood. He escuchado de cerca a John Hagee. I have listened to the preachings of John Hagee. He estado viendo otros predicadores al respecto de lo que septiembre puede traer. And I've been listening to other preachers talking about what September can bring. Pero esta es mi conclusión. But this is my conclusion. La venida del Señor está tan cerca. Jesus' arrival is coming soon. El evangelio no es para asustar a nadie. El evangelio no es para asustar a nadie. Sencillamente es para aquel que quiere creer. Pero es para el que quiere creer. En estos días me han estado pasando ciertas cosas. Algunos se han enterado. Como de pronto inundaciones de donde quiera que voy. Si vieron el video, ¿verdad? You did see the video, correct? Y estamos viendo grandes inundaciones. And we're seeing great flooding. Ver al pueblo del Señor donde vamos sellendo el Espíritu Santo. We're seeing wherever we go the people of the Lord are being filled with the Holy Spirit. Y son parte de las señales. And it's part of the symbol. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. And the end of times I will give my Holy Spirit. ¿Por qué decidí compartir este tema del cual no estaba preparado para hablar? And why did I decide to share this lesson which I was not prepared to do? O sea, requiere mucho estudio para compartir algo así. It requires a lot of study to be able to share something like this. Pero como ustedes son mi familia, tengo que compartirles esto. But like you're my family, I have to share this with you. Being in Alabama, yo tuve un sueño. I had a dream. Y tuve un sueño de un gran terremoto. And I had a dream of a great earthquake. Estoy hablando de un gran terremoto. I'm talking about a great earthquake. En el sueño miraba que todo empezaba a brincar. In the dream I saw that everything started to lift and jump up. Yo he estado en muchos terremotos. I've been in a lot of earthquakes. El de Guatemala, el 76. In Guatemala. El de North East California. Y otros más que hemos tenido. En el México el año pasado. En México, last year. Pero ninguno temblaba la tierra como este que vi. But Ned shook the earth, like this one that I saw. Y dentro de este terremoto, yo pensaba en el sueño. And in this earthquake, I was thinking about the dream. Y decía, qué extraño. And I said, oh, how odd. Este es el grande. This is the great one. Pero no me pasa nada. But nothing is happening to me. Y estaba con mi familia. And I was with my family. Qué extraño. Oh, this is odd. Que no nos está dañando. That it is not destroying us or hurting us. Y es como que estábamos, hubiéramos estado envueltos en una burbuja protectora. And it's like we were in a big, great shield. Pero todo lo demás temblaba y brincava. But everything else was shaking. Mi esposa me llama ayer. And my wife called me yesterday. Y me dice, compártela a tu hermano el sueño que tuviste a la mano. And she said, share with your brother the dream that you had in Alabama. Y se lo comparto. Yo venía manejando. Bueno, Melo venía manejando. Melody was driving. Yo le venía compartiendo el sueño. And I was sharing him the dream. Y me dijo él, es sorprendente. He said, that is surprising. Porque un profeta me trajo una carta hace unos días. Because the prophet a couple of days ago brought me a letter. Y me dijo, pastor, el señor me ha hablado de varios acontecimientos que vienen en los últimos días. And they said, pastor, the Lord has been speaking to me about many signs that are going to happen before the arrival of the church. Y el señor me habla de un gran terremoto que viene que sacudirá la tierra. And the Lord is talking to me about a great earthquake that will shake the whole earth. Y él menciona algo como el mes de septiembre. No sé si septiembre, a la hora de que veamos la luna de sangre. I don't know if september, the time that we'll see the moon of blood, va a marcar realmente el comienzo de los, de la manifestación de la gloria del Señor. It's going to mark the manifestations of the glory of the Lord. Pero yo creo que simultáneamente el Dios mostrar su gloria a unos. But I think simultaneously he's demonstrating his glory to some. And he will demonstrate his terror on others. Así como en la tierra de Egipto. Just like in the land of Egypt. Donde en Gosén había luz. And there was light. And in Egipto había plagas. But in Egypt there was plague. Este es el tiempo para tomar en serio el Evangelio. This is the time where we have to take the gospel serious. Es tiempo para consagrarte a Dios. It's time to consecrate yourself to the Lord. Es tiempo para que sepas que la venida del Señor está cerca. It's time to know that Jesus has arrived this soon. Yo no me consagro porque Él vaya a venir. I'm not going to consecrate myself because He's coming. Yo me consagro porque quiero ser aprobado delante de Él. I want to consecrate myself because I want to be tried. Sea hoy o sea entre 100 años. Whether it's today or in 100 years. Mi anhelo es ser agradable a Él. My desire is that I can be pleasing to Him. El miedo no me debe consagrar. Fear shouldn't get me to consecrate myself. Es el amor a la gloria de Aquel que ha prometido venir y manifestarse a nosotros. But it's the love for God who is going to show His glory and manifestation. Si eso es así. If that is going to be like that. La tierra va a experimentar uno de los más grandes salvivamientos. En medio de los más terribles tiempos que vayas a pasar. En medio de los más terribles tiempos. Para que se cumpla Isaías 60 que dice. So that Isaiah 60 will be fulfilled. Tinieblas cubrirán la tierra. Darkness will cover the earth. Oscuridad en las naciones. And it will make the whole earth filled with darkness. Pero sobre ti. But over you. Amanecerá Jehová. The Lord will appear. Sobre ti. Over you. Será vista su gloria. You can see His glory. El punto es. The point is. Prepárate. Prepare yourself. Para que cuando el mundo experimente lo más terrible que jamás han experimentado. So in the earth the experience is the most terrible thing that it has never experienced before. Puedan ver en ti la gloria de Dios. In you they can see the glory of God. Y pidan salvación. And they can ask for salvation. Y todo el que invoque en nombre del Señor. And everyone who seeks for the name of the Lord. Será salvo. Will be saved. Este será uno de los más grandes gloriosos tiempos de la historia. This will be one of the most glorious days of history. Que si de pronto la tierra empieza a estremecerse. If all of a sudden the land starts shaking. Grita con todas tus fuerzas. You will shout with all of your strength. Esta es la gloria de Jehová. This is the glory of the Lord. Escúchame lo que te digo. Are you listening to what I'm saying? El día cuando la tierra tiembre. The day where the earth shakes. Asegúrate de decir. Esta es la gloria de Jehová. Be sure to say. This is the glory of the Lord. Porque solo aquellos que están. Because only those who are here. Agarrados del Señor. That are taking a hold of God. Serán preservados. They will be preserved. Para un propósito. De ayudar a otros. For a purpose of helping others. Yo no soy. No baso nunca mis doctrinas por enseñar. Por sueños que tenga. I've never teached. Or my doctrine is about the dreams that I've had. Pero mi esposa sabe que cuando Dios me habla. Me habla. But when my wife knows. And when God speaks to me. He speaks to me. Cuando Dios me ha dado sueños así. When God has given me dreams like these. She said it's time to prepare ourselves. Solo mira a Israel. Just look at Israel. Y mira como le han volteado las espaldas a las naciones que antes lo protegían. And look at the nations that once protected them are turning their backs. Todo el que voltea las espaldas a Israel. All the ones that are turning their backs against Israel. Experimentará como Dios le voltea las espaldas a Israel. They will experience how God turns their backs on them. Esta nación ha bajado la guardia. This nation has brought down its guard. Sin embargo todavía hay un remanente orando Señor guarda a Jerusalén. Without a doubt there's still people that are praying to keep Jerusalem safe. Habemos gente que estamos peleando no una batalla física como ellos. Con armas. Con guerras. Con tanques. We're seeing people not fighting a physical fight like they are with weapons and armors. Nuestra lucha no es contra ejércitos físicos. Our war is not with physical armies. Nuestra lucha es contra el pecado. But our war is against sin. Nuestra lucha es contra la injusticia. Our war is against injustice. Nuestra lucha es por mantenernos justos, santos delante de Él. Our war is to become just and holy for Him. So that when He comes. Vendrá a defender a su pueblo Israel. He comes to defend His people of Israel. Y vendrá a guardar a aquellos. Que pelearon la batalla espiritual. And He comes to preserve those that have fought the spiritual fight. No sé qué va a suceder después de Septiembre. I don't know what will happen after Septiembre. Sea lo que sea. Whatever happens. Seguiremos hermano proclamando la gloria del Señor. We will continue proclaiming the name of the Lord. Yo estoy creyendo que los días más gloriosos vienen para nosotros. I am believing that the glorious days are yet to come. Yo estoy anhelando que lo que el Señor nos ha prometido. De ver la manifestación de su gloria. Lo veremos. I am desiring that we will see the manifestation of His glory. Pero no sé lo que le espera al mundo. But I don't know what awaits the earth. Solo sé que la Biblia dice que el día es grande. All I know is that the Bible says it's a great day. Y terrible. And terrible. Como nunca antes ha sucedido en la historia. Like it has never occurred in His history. Así que mi invitación es. But it's what my invitation is. Arrepentidos. The ones that have repented. Y convertidos. And converted. Volvámonos de todo corazón al Señor. Let us turn back all our hearts to God. Ya no estés jugando a la iglesia. Be playing a church. Conságrate. But consecrate yourself. Busca a Dios con todo tu corazón. Search God with all of your heart. Yo en mi casa. My house and I. Hemos determinado a servir al Señor. We're determined to serve the Lord. Estás tú determinado a servir a Dios. Are you determined to serve the Lord? Ponte de pie si estás determinado a servir a Dios. Close your eyes right there where you're at. No sé cuántos predicadores estén en el mismo sentido. I don't know how many preachers are in the same accord. Pero nunca la mayoría ha tenido la razón. But the majority has never had the reason. Mientras algunos solo están proclamando prosperidad y riquezas. Meanwhile some are just proclaiming prosperity and riches. Hay un remanente proclamando la venida del Señor está cerca. There are others that are preaching that the arrival of Jesus is soon. Y aunque debemos de trabajar como que si vienes en 100 años. And even though we have to keep on working like if he's coming in 100 years. Tenemos que vivir como que si fuese a venir hoy. We have to live like he will come if he will come today. Es hora de arrepentirnos. It's time to repent. Es hora de decirle Señor perdónanos si no hemos estado viviendo de acuerdo a tu palabra. It's time to ask for forgiveness if you have not been living according to his word. Perdónanos si no te hemos buscado de corazón. Perdónanos si nos hemos alejado de ti y de tu verdad. Perdónanos si nos hemos alejado de ti y de tu verdad. Tu verdad nunca cambia. Tu verdad nunca cambia. Eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. You are the same yesterday, today and forever. God to do we give you our hearts. Hoy te entregamos Señor nuestra familia. We give you our families. Hoy te entregamos todo nuestro ser. We give you all of ourselves. Señor si el día grande ha de venir. It's a great day it's going to come. Sea en este año, el próximo, en los años venideros. Whether it's this year, next year, or the upcoming year. Señor hoy queremos vivir para ti. God today we want to live for you. Queremos entregarte nuestro corazón. We want to give you our hearts. Queremos vivir Señor para tu reino. We want to live for your kingdom. Y saber que contigo. And know that with you. Solo nos espera gloria. Only gloria waits. Solo nos esperan días buenos. Only good days await. Pero fuera de ti. Solo hay ira y habrá dolor. There is only pain and hurts. Señor queremos estar de tu lado. God we want to be by your side. En el nombre de Jesús. Levante todos sus manos. En el nombre de Jesús. Everyone just lift up your hands. Todo levanta sus manos. Everyone just lift up your hands. No sé cómo está tu relación con Dios. I don't know how your relationship with God is. Pero este es el tiempo en que te pongas a cuenta con Él. But this is the time where we have to be with Him. No sé si le has abierto tu corazón a Jesús. I don't know if you have opened up your heart to Jesus. Pero este es el día de salvación para ti. This is the day of salvation for you. Este es el día para que te afirmes con Dios. This is the day so you can get a hold of God. Y puedas decirle Señor yo quiero ver tu gloria. You say God I want to see your glory. Yo quiero ver la manifestación de tu poder. I want to see the manifestación of your power. Porque sé que vas a ejecutar tu palabra. Because I know you're going to execute your word. Y vendrán días buenos para los que estamos en ti. And good days will come to the ones who are with you. Y vendrán días malos para los que están alejados de ti. And there will be bad days that are separate from you. Por eso hoy Señor en esta mañana. That's what today and this morning. Queremos Señor ponernos a cuenta contigo. We want to be with Him. Yo quiero hacer el llamado. I want to make the calling. Si alguien dice yo quiero entregarle mi vida hoy al Señor. If someone says today I want to give my life to Jesus. Yo quiero vivir como el Señor lo quiere. I want to live how God wants me to live. Yo quiero estar preparado para ese día. I want to be prepared for that day. Seas joven, seas adulto. Whether you're a young person or a young person. El llamado es para cada uno de aquellos que dicen yo quiero estar a cuenta con Dios. And the calling is for everyone who says I want to give my life to God. Sal de tu lugar si tú eres esa persona. Get out of your place if you want to be that person. Dios te trajo hoy para decirte algo maravilloso te espera. God has called you to say something wonderful awaits. Si estás de mi lado los mejores días están por venir para ti. If you are by my side the best days are yet to come. Ahí donde tú estás. Right there where you are at. Dios bendiga a esta joven. Ahí donde te encuentras. Right there where you are to find yourself. Jesús vino para amarte. Jesús vino para perdonarte. Jesús vino para condenar al mundo. Él no viene para condenar al mundo. Él quiere que el mundo sea salvo. Él quiere que el mundo sea salvo. Pero el mundo le ha rechazado. Pero el mundo le ha rechazado. El mundo no quiere nada con Dios. El mundo quiere nada con Dios. Y por eso el mundo experimentará dolor y sufrimiento. Pero para aquellos que le amamos. espera la gloria más gloriosa de todos los tiempos espera la manifestación de Dios en nuestras vidas por eso asegúrate de cómo está tu corazón con Dios si sabes que no estás bien con Dios este es el momento el Señor viene para perdonar tus pecados sal de tu lugar si tú quieres ponerte a cuenta con Dios si tú quieres que Dios perdone y limpies tus pecados Jesús está aquí para amarte Él no te condena Él te ha amado porque Él te creó Él limpia ahora todos tus pecados Él limpia ahora tu corazón Él te hace una nueva criatura Él te hace una nueva criatura Él te hace una nueva criatura al recibirlo en tu corazón estás recibiendo la vida de Dios you're receiving you're receiving the life of God oh Jesús amada oh Jesús no sé si hay alguien más que dice yo quiero entregarle mi vida a Jesús how do you know can we pray for it no sé si hay alguien más que dice yo no he estado viviendo de acuerdo a la palabra de Dios este es el tiempo este es el momento este es el día que el Señor escogió para salvarte para perdonarte la palabra de Dios gracias Jesús close your eyes no sé qué pasaría si hoy el Señor viniese tú tienes que preguntarte estaría salvo me iría con el Señor sería parte de lo que Dios va a hacer porque si no estás seguro necesitas salvación y eso es lo que tú tienes que preguntarte estoy seguro de mi salvación en esta hora Señor declaramos oh Dios ¿qué es lo que tú tienes que decir? si no estás seguro de mi salvación no sé si no estás seguro de mi salvación hay jóvenes dando su vida a Jesús este es el momento para ti joven, hombre, mujer este es el tiempo de salvación para ti aún hermanos si no estás viviendo de acuerdo con la palabra de Dios si no estás siendo recto este es el tiempo de ponerte a cuenta con Dios y decirle señores que estoy solo dile perdóname y decirle Señor aquí estoy yo quiero ser parte de algo grande en el nombre de Jesús 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 y de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en la Iglesia en el nombre de Jesús ¡Vamos, iglesia, levantándonos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, iglesia, levantándonos, vamos! ¡No se lo pierde! ¡Ciérralo, Señor! ¡Ciérralo, Señor! ¡Ciérralo, Señor! ¡Levanta tus manos, iglesia! ¡Levanta tus manos! ¡Dile, Señor, lláname! ¡Dile, Señor, mi tiempo! ¡Dile, Señor, mi tiempo! ¡En los últimos días de lo haría el Espíritu sobre toda la carne! ¡Vuestros hijos hoy eran sueños de las misiones! ¡Nuestros jóvenes! ¡Y sus profeticidades! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Suscríbete al badly日ote! ¡Suscríbete alité hacia los únicos! ¡Y suscríbete al también! ¡Aitud de Jesús! ¡Aunostros jóvenes! ¡Vüstren a los hombres! ¡En el nombre de Jesús! ¡ сам y sus... ¡In el nombre de Jesús! ¡Verdad! ¡ Anda,ste ahora suerte! ¡Esa, Argentina! ¡Esa, Señor, me tiempo! ¡Aunostros jóvenes! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Levanta sus manos ahí donde están! ¡Gracias! Solo levanta tus manos si el Señor quiere hacer algo en tu vida Esta casa, está llena de tu gloria, esta casa, está llena de tu gloria, esta casa, está llena de tu gloria. Esta casa, está llena de tu gloria, esta casa, está llena de tu gloria. Esta casa, está llena de tu gloria, esta casa que soñó, está llena. Esta casa, está llena de tu gloria. Esta casa, está llena de tu gloria, esta casa, está llena de tu gloria. 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 Y esa casa que soñó, está llena de tu gloria. Y requiere que nuestro corazón esté recto con Dios. And it requires that our heart be correct with God. Que nos arrepintamos de todo pecado. That we repent from any sin. Para que del cielo vengan tiempos de refrigerio, tiempos de gracia. So that from heaven, times of refreshment and times of grace come. Voy a invitar que todos salgan de su lugar, ven aquí enfrente al altar para terminar este tiempo. En una actitud de arrepentimiento, dile Señor, perdóname. En una actitud de arrepentimiento, just say, God, forgive me. Si no estoy viviendo de acuerdo a tu voluntad. Si no estoy viviendo de acuerdo a tu voluntad. Algo va a marcar la historia este próximo mes. Something is going into Mark and history in this instance. Está anunciando el cielo. Heavens are announcing it. Lo están anunciando los acontecimientos de la tierra. The signs of the world are announcing it. Ya hay avivamiento en algunos lugares. There's already revivals in some places. Y hay persecución en otros. There's persecution in others. Y todo apunta que la venida del Señor se acerca. And everything points. Levanta tus manos. Just lift up your hands. Está llena de su gloria. Y esta casa. Tú fuiste creado para la gloria del Señor. Fuiste diseñado para ser templo del Espíritu Santo. Está llena de tu gloria. Esta casa 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 está llena de tu gloria. Está llena de tu gloria. Esta casa está llena de tu gloria. Esta casa está llena de tu gloria. Limpia mi corazón, oh Dios Limpia mis manos, oh Dios Vamos, dile con todo tu corazón, dile Señor Esta casa, está llena de tu gloria Esta casa, está llena de tu gloria Esta casa, está llena de tu gloria Esta casa que soy yo, esta llena Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé Y no sé No me estuviera Si de ti no te tuviera 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 Oh, Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Si de ti no te tuviera 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 Levanten sin el hilo que tú llevas, sin tu tierra conocido, al Dios que te ama. Con tu mano levantada dile Señor, yo quiero vivir para ti. Dile, quiero vivir para ti Señor. Por eso perdona todos mis pecados, Señor. A partir de ahora Señor, quiero buscarte con todo mi corazón. Yo soy justo porque tú eres justo. Y creo tu palabra Señor. Y esperamos este día glorioso. De la manifestación Señor de tu venida. Tu palabra dice que tinieblas cubrirán la tierra. Pero sobre mí, dile hermano, sobre mí. Sobre mi casa, amanecerá Jehová. Sobre mi vida, amanecerá Jehová. Y yo declaro Señor, que voy a vivir los tiempos más maravillosos. Que voy a vivir los tiempos más maravillosos. Porque tú estás conmigo. Dile conmigo. Y Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie. No hay nadie como tú. Que voy a vivir los tiempos más maravillosos. No hay nadie como tú. 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 Si no sé donde estuviera Si yo aquí no estuviera Si no te acordó a mí Levanten sus manos todos A presencia del Señor está aquí Parte de la gloria del Señor es que hará cosas grandes y poderosas No sé si necesitas sanidad No sé si necesitas que Dios haga un milagro en tu vida Que Dios trabaje con tus hijos Con tu matrimonio Lo importante es Que Dios haga cosas grandes en ti Padre en el nombre de Jesús Por el poder de tu Espíritu Santo Por la gloria que debe ser manifestada En estos tiempos finales Yo declaro grandes milagros Yo declaro grandes maravillas En medio de tu pueblo Yo declaro Señor milagros financieros Si es para gloria de tu nombre Vamos levanta tu mano Si tú estás generando milagros financieros Señor yo declaro milagros físicos En el nombre de Jesús Por el poder de tu presencia Toda enfermedad huye Todo dolor huye Todo dolor huye Declaro Señor milagros En los cuerpos Aún de aquellos que no están presentes en esta mañana Aquellos que están en su casa o en el hospital Para gloria de tu nombre Vamos levanta tu mano Si tú estás generando milagros financieros Señor yo declaro milagros físicos En el nombre de Jesús Por el poder de tu presencia Toda enfermedad huye Todo dolor huye Declado Señor milagros En los cuerpos Aún de aquellos que no están presentes en esta mañana Aquellos que están en su casa o en el hospital Para la gloria de tu nombre Para la gloria de tu nombre Para la gloria de Jesucristo Para la gloria de Jesucristo Y sobre todo declaro el milagro Para la gloria de Jesucristo Y sobre todo declaro el milagro Gracias por ver el milagros